La carne también se descompone mijo, no es hacer por hacer, en lo posible hacemos todos sin permiso, plasmamos la idea de lo mental, más que pequeños parentescos en mi mundo ideal, me siento como nadie, me busco como todos, y bien o mal, hago rap, de todos modos dejen la envidia, y hagan su fila, por el rap no de mi porro, sino de la porra, cada hora sintonía, nunca hago nada más, pienso en mi madre, y me preocupo si no suena el jazz, pues pa' la banda de mi sinfonía, suena rap a rato, todos los días con los ojos color quit, y cuando canto, solamente busco escapar de aquí, cuantos dicen solo lo que ven, y yo cantando con toda la suerte, como al ver en la hélice, nada más quise, por la orden del sargento el suelo también besé, y claro, todos tenemos preferencias más que a diario, nunca pedí nada, nunca me lo dieron, y si algo quiero es que rap sea igual a dinero, igual a dinero cuando creces te das cuenta, que nada es igual, que el planeta solo gira como giran los problemas vaya dilema, que mala suerte, lo raro es encontrarte, y luego desaparecerte, constantemente como un titileo, pues yo soy la estrellita, me concedo mis deseos, hago rap porque acompaña rap por la mañana, rap en medianoche, y más en madrugada, pinto tinta cuenta, que a mi me desconecta, ansío hacer todo, y nunca me doy cuenta es lo que compone, y lo que me acompaña, hacer beriquecer, el fruto del mañana, mi mente más pequeña, en segunda confección, desde que vivo relajado, tengo más pasión, andar por ahí, sin saber que hacer, o trabajar el fin de, para luego comerme, me vuelvo el germen chico que entiende, que es mejor volar y despejar la mente